Usted está encabezando, pero ¿ese apoyo sí se ve, presidente, cuando deben impuestos? Sí, vamos a dar a conocer la lista, de nuevo, y lo que tengamos. Me ayudas tú, porque mañana vamos a dar a conocer la lista. O sea, tú me lo estás pidiendo, ¿de acuerdo? Porque no me vayan a querer cepillar, porque me quieren cepillar, o sea, por todo. Entonces, pero sí vamos a dar a conocer la lista. Lista nueva, de periodistas y todo. ¿De acuerdo? Aprovechamos de una vez para lo de Demola. ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levanten las manos y de una vez va lo de Loretta. ¿Eh? No. Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos con tal cosa. ¡De una vez! ¿Sí? Pero tienen que poner aquí. Todos somos Andrés Manuel, ¿eh? O sea, pero vamos a dar a conocer la información. ¿Eh? Pues yo creo que no, porque como lo está pidiendo toda la colectividad, todos ustedes, ustedes son periodistas, ¿no? O sea, solicitan información. O hagan un escrito para la, ¿cómo se llama? La transparencia. Y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así. De una vez, eso me ayuda mucho. O sea, de periodistas, empresarios, artistas, como tú lo estás planteando. Todos. Medios de comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así formalmente. O sea, hacen la solicitud. Los que quieran firmar al Instituto de la Transparencia, donde piden eso y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT toda esa información, me la van a entregar aquí a mí, formalmente, y la damos a conocer. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.